Estamos en la tienda Xtrevos y nos dirigimos a ver a una chica ahí que parece que le gustan unas Palladium y Palladium y OK Radio le van a hacer su regalo de Navidad. ¿Cómo está Xtrevos Romano de OK Radio? ¡Mucho gusto! ¡Hola! ¡Cindy la nena! ¡Hola! ¡Hola amiga! Bueno, la verdad es el Kismar Rally, ¿de qué consta? De que una persona es la afortunada y nosotros le vamos a regalar esos Palladium en nombre de OK Radio. Un aplauso para nuestra ganadora, que es Kismar Rally. Tenemos dos programas de la radio, voy a esconder los broches. Pijama y Pandora. De parte de OK Radio, gracias a Palladium, gracias a OK, gracias a Oz por escuchar la radio. Este es el Kismar Rally. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!